Compartir que es lo importante. Para mí, todos son ganadores, por eso es que cada uno de ellos tiene lo que tienen indignado allí, que es nada más y nada menos que una medalla en honor a todos los que vienen haciendo y por favor un fuerte aplauso para ellos. Talento maravilloso. No se creen que es muy fácil estar acá y hacer lo que ellos hacen, que es interpretar un tema, actuar como un personaje, pero indiscutiblemente también estar afinado. No es fácil, ¿ok? Atención, mucha atención. Vamos a esperar. Ahora sí. ¿Con cuántos puntos? El tercer lugar. 197 puntos, ¿ok? Atención, mucha atención. Y el tercer lugar es para Boniek Díaz. ¡Fuerte el aplauso para Boniek Díaz que se escuche! Hermano, felicidades y mucho éxito. Por acá tu dinero, lo puedes corroborar. Ok, colócate acá como ganador, ¿ok? Ahora sí, mucha atención. Vamos con el segundo lugar y se lleva mil dólares. ¿Están por acá? ¿Con cuánta puntuación? Doscientos un puntos. Doscientos un puntos. Y el ganador o ganadora es... Ronald Curbelo. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso, por favor, que se escuchen! ¡Gracias! Y ahora sí, atención, mucha atención. ¿Será ganador o será ganadora? ¿Qué dicen ustedes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dicen ustedes? ¡Gracias! 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 Quiero escucharme, yo no los escucho. ¡Gracias! 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 Ok. ¿Con cuántos puntos? 213. 213 puntos. ¿Es ganador o ganadora? A ver. Sofía Munante. Sofía Munante. Bienvenido, Sofía. Felicidades, Sofía. El aplauso que se escuche. Y todos y cada uno de ellos el aplauso.